Hola a todos, soy Miss Alpaca y esta es mi primera serie de tutoriales de costura básica Así que espero que entiendan este tutorial y me sigan Así que empezamos En este tutorial voy a enseñarte como hacer la puntada recta Para este tutorial necesitamos Tela Tijeras Aguja Yo las tengo aquí Y hilo Vamos a cortar un pedazo de tela Donde vamos a hacer nuestra primera práctica Primeramente vamos a poner nuestro hilo en la aguja Metiendo el hilo por la abertura Y después elegimos el largo deseado En este caso voy a usar un largo corto Ya que solamente va a ser para práctica Para finalizar Voy a cortar el hilo en el largo deseado Y voy a hacer un Para empezar vamos a simular que hacemos una línea recta Podemos dibujarla Entonces insertamos nuestra aguja por la parte de abajo Y empezamos a hacer un pequeño doblez Con la misma aguja Y empezamos a coser Seguimos repitiendo el mismo proceso una y otra vez Yo porque tengo algo de práctica ya sé calcular más o menos el tamaño Pero ustedes pueden marcar el hilo Para así tener el mismo tamaño en cada puntada Si quieres algo mucho más preciso Puedes meter la aguja directamente hacia abajo Sacar la aguja Y por el otro lado Meterla de nuevo Sin hacer el doblez Así repetí hasta que se termine la costura Para finalizar hacemos un nudo Y lo cerramos Podemos repetir el nudo para reforzar la costura Y para finalizar cortamos Bueno esto sería todo por este tutorial Si les gusta esto pueden ver mi anterior video Ver el segundo canal O seguirme en mis redes sociales Nos vemos en el siguiente tutorial Y esperen la segunda parte de esta serie de costura ¡Gracias! ¡Gracias!